Esta facultad se está haciendo un reconocimiento a quienes dieron la vida por la facultad y quienes están demostrando sus capacidades con sus 25 años de labor y los graduados homenajeados en este momento. Los quiero saludar calorosamente, docentes, no docentes, investigadores, creadores, estudiantes y señores y señoras autoridades por su voluntad de trabajo y compromiso institucional con el derecho social a la educación pública, gratuita y democrática. Quiero agradecerles por su compromiso con la producción de cultura en nuestro país y vuestra permanente apertura, vinculación y relaciones institucionales y académicas que mantienen permanentemente en nuestra región, en el país y el mundo. Acciones que existen, que son palpables, las estamos viendo permanentemente, así como también existen otras acciones que intentan barrer la cultura misma, lo que quiere decir barrer un destino nacional, quieren barrer una identidad. La lucha de ustedes y de la universidad pública manteniéndola con estas acciones va a seguir manteniendo el sistema democrático y la señal de nuestro país y de nuestra identidad. Así que mis felicitaciones a quienes cumplen 49 años de lucha y a quienes han dado 25 años de su vida por el engrandecimiento de esta comunidad que hace grande al sistema universitario sanjuanino y argentino. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos.